bienvenidos a sbcgames hoy la segunda etapa del brexit cap después de un parón en el canal y vamos a por el capítulo 100 vamos a ver si algunos de los que están por ahí arriba tienen una forma aceptable para poder competir este brexit cap que la temporada pasada ganamos por primera vez con ese besito y de los que están arriba pues vinengar va a ser el líder para este brexit cap pero está normal y esperemos que en la última no esté mal del todo para poder conseguir el brexit capa ese besito viene mala forma gana pues también vendrá en mala forma porque estaba para para el tour y vamos a ver lo pensó ni lo pensan ni creo que no tenía tanta montaña con lo cual lo pensan vamos a intentarlo con él para la escapada para hacer algún que otro punto adicional por si podemos conseguir la combatividad a ver si aguanta pero no sé yo aquí atacan vamos a seguir este ataque ahí lo pensan atacando y ya tenemos 20 segundos a ver si aumenta un poco a ver si aumenta un poco no hay 34 puede que estemos por ahí 40 segundos a ver si pillamos el minuto uff ahora se ha partido el pelotón con los 28 que hay por ahí que están los favoritos vamos a ver si se vuelven a juntar pero se vuelven a separar a ver si tenemos un poco de suerte vamos a simular un poco para ver si pillamos el minuto que uff se resiste se resiste el minuto se resiste llevamos aquí ya unos cuantos kilómetros y todavía no pilla en el minuto con lo cual esto nos va a hacer gastar energía seguramente y vamos a ver llevamos la mitad más o menos de la energía gastada y aún queda bastante para el avituallamiento el minuto no lo sacamos y va a estar un poco fastidiado la cosa vamos a ver lo que es capaz de hacer el sprint que no creo que lo haga muy bien se van demasiado rápido está Herbity que es un buen sprinter y los demás que pasan por delante de Lubinson quedando el último de este sprint intermedio que lo tenemos ahí adelante con lo cual gana que ganó la crono lo que es bastante difícil a puntuar y aquí se está resistiendo el minuto vamos con la energía justa con lo cual habrá que beber gel azul ya sacan el minuto pero se vuelve a caer no no creo que aguante Lubinson como mucho va a poder hacer un poco de sprint en este kilómetro para no quedarse descolgado a ver cuando atacan no me vamos a tirarle porque si no Lubinson se va a quedar por ahí vamos a ver Lubinson vamos a ver Lubinson a beber con el gel rojo para amortiguar y se nos van a ir un poco con lo cual Lubinson lo va a tener en chino se nos cae en pájara y tampoco es que haya mucho terreno para descansar con lo cual me parece a mí que Lubinson dice adiós a la escapada ahí está neutralizado ahora ya viene el avituallamiento vamos a darle a todos el único que lo necesitaba era Cerni pero vamos hacemos gasto porque ahora viene el avituallamiento y vamos a recuperar los geles vamos a ver que no se vaya mucho la escapada están a dos minutos y supongo que dentro de unos cuantos kilómetros sobre el 40 por ahí empezar a reducirse esto ya está en dos minutos por debajo y dentro un minuto y medio y a ver si baja al minuto vamos a ver bueno se van otra vez casi a los dos pero ahora sí que baja el minuto en esta parte vamos a hacerlo el sprint intermedio con Binengar porque es el que va a competir en los finales de etapa en esta etapa y en la siguiente y vamos a ver el mayot blanco de los jóvenes que es Binengar a ver que es capaz de hacer de momento se va a quedar como mucho décimo ahí está seis puntitos para Binengar aparte de que quedó tercero en la crono ahí están ya casi neutralizados la escapada a 20 kilómetros ya están todos neutralizados ahí estamos 15 últimos kilómetros esta creo que sí es la última subida ahí se escapará un poquito a 10 kilómetros más o menos y 8 6 va por los 5 pues habrá que estar ya atentos ya están allá 11 segundos o 13 Wild Green e InPay no son no son un gran problema vamos a reverber a esta gente si no se nos olvidará y ahí está Wild Green que podría quitarnos la etapa porque lleva ahí veintitantos segundos ojito ojito InPay que está ahí por delante de nosotros a falta de 3 kilómetros vamos a esta bajada la hacemos a tope porque tenemos energía de sobra y vamos allá por los dos últimos kilómetros y Viningar que está ahí va a tirar Viningar ya el sprint aquí vale nada tan cerrada y aquí ya en negro vamos ahí dale 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 Viningar dale Viningar dale Viningar nos vamos a quedar sin sprint vamos a tener que decir ya a esta gente que ataque sobre todo a sercito y vamos a beber a ver si nos va a dar tiempo para hacer un último sprint ahí estamos ahí estamos ahí estamos y le ganamos a Wild Green del Education First ganamos sin extremis gracias a que hemos podido beber un pelín antes de llegar y esa última curva me parece que nos ha facilitado un poco las cosas porque las hemos acercado un poco y Val Green no ha podido sprintar o si un poquito pero no mucho y ahí estamos pasando fácil a Val Green después este será Inpey que le pasa el de Ineos me parece si 2 3 4 5 6 7 8 los del loto 8 9 y 10 gana no gana no porque gana y llevaba el mayot amarillo con lo cual no será tan demostrativo ahí está Vinengar llevándose la etapa llevándose el mayot amarillo que lo que tendrá que defender en la última etapa ahí está también subiéndose uno de nuestro equipo que es Vinengar el mayot verde gracias a esta victoria que se ha llevado más los 6 puntos el segundo intermedio Erbiti se lleva el mayot de la montaña y el mejor joven pues se lo vuelve a llevar también Vinengar que tiene tres mayores en este Brexit Cup y que intentará defenderlos ahí está la etapa y saca 8 segundos a Valgrin 24 Castro Viejo el más peligroso será el danés Valgrin su compatriota y ahí está y ahí está Vinengar liderando estos dos segundos por equipos detrás de lineos ya veremos y aquí en combatividad nada vale segundos recortamos 17 puntos 562 contra 607 del de Quinig y vamos a por la última etapa de este Brexit Cup que vamos a intentar lucharlo como la temporada pasada con ese recito pero esta vez con el bueno de Vinengar a ver si nos dan una buena forma una normal para poder intentarlo y normal vale menos mal menos mal menos mal menos mal vale ahí primero como el Ubinson no tendrá posibilidades porque no creo que tenga posibilidades de llevarse la combatividad porque es va a ser va a ser difícil y nos iba a quitar el pensarlo pues vamos a tirar a Luchinson al ataque por si te atacara y llevar a a escaparse parece que se ha escapado con lo cual no está mal pero seguramente no llega a ninguna parte vale está ahí pero la escapada se va a ser neutralizada o lo que yo creo si ha sido neutralizada con lo cual lo tenemos aquí protegiendo venienda vamos a decirle que ataque otra vez no creo que llegue no creo que llegue no creo que llegue ahí va que le he quitado a Vinengar el hidrato sin querer vamos a beber con Luchensson sin descentrarnos en exceso llevando a Vinengar porque no nos queremos distraer a ver Luchensson si puede mantenerse pero no creo tiene pinta va a estar más reventado que reventado porque va solo porque va Kett se ha ido con lo cual me pasa a mí que Lupinson se queda fuera de la escapada con lo cual se acabó centrarnos 100% con Vinengar y a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa porque aún queda un montón y están ahí todavía queda mucho quedan casi 90 kilómetros con lo cual aún queda bastante y estamos ahí subiendo ya el primer tramo de este circuito que se pasa cinco veces y quema bastante no son puertos grandes pues un puerto de tercera y un puerto de cuarta pero lo tienes que subir cinco veces y hay que esforzarse un poco supongo que el pelotón se esforzará en pillar a estos que están en escapada con lo cual va a quemar bastante las piernas de momento el equipo se mantiene hacemos a ese decito al equipo aunque está en pésima a Van Aert que también más o menos puede aguantar un poco el Ubinson ya es el que está aquí diciendo que hasta luego o es el que menos porque es el que ha atacado por si acaso en la etapa por si se colaba ahí en la escapada que no se ha colado es el primero que va a caer seguramente Cerny ha aguantado por los pelos será el siguiente en darle el gel y gana estar a punto a punto si no aguanta este puerto será en el siguiente vale será en el siguiente aguanta bastante bien aunque a lo mejor como aquí hay una pequeña subida le damos de beber y ya el siguiente que tendrá que beber será Van Aert en este puerto no lo va a aguantar con lo cual le damos el gel azul y me parece que ya estamos en la última ya tienen neutralizado más o menos las escapadas y vamos a ver aquí estamos aquí haciendo esfuerzo porque están ahí tirando bastante fuerte están ahí a cuatro segundos se está ayudando en este puerto van muy fuertes conseguimos pasarlo con Biningar ese decito sorprendentemente está aguantando bastante bien está aguantando bastante bien vamos a decirle que proteja al Biningar y Biningar a ver si recuperamos algo de energía antes de la última ascensión a puerta de cuarta quedamos 18 en este pelotón y le vamos a dar el azul porque luego no hay tiempo quedan siete kilómetros último kilómetro para esta ascensión tenemos bastante energía con lo cual Biningar lo va a intentar va a intentarlo ahí está se escapa con unos no llega bueno si diez segundos aquí tenemos a Hall que es el que nos ha seguido y me parece a mí que después de este gel rojo estamos a cuatro segundos del pelotón bueno del pelotón del grupo nos han cazado por lo cual con la energía que tenemos supongo que dentro de poco empezaremos a regular esto vamos a bajar un poquito que estamos aquí los trece mejores de la etapa y hay que descansar como sea porque si no nos subimos el último tramo de esta etapa estamos descansando bastante bien y se viene ya la curva cerrada esa que se nos daba mal al principio ahí está la cogemos bien tenemos bastante energía como para sprintar y mantenernos ahí que no nos saquen los segundos Valgrin atacando ufff peligra peligra la cosa peligra la cosa peligra la cosa Valgrin Valgrin que quiere la victoria hemos tirado ese lecito para ver si pilla Valgrin pero Valgrin peta 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 y nada menos mal menos mal me veía me veía que nos quitaban el mayota amarillo el Valgrin de los cojones ahí estaba Valgrin que lo había petado en el inicio de este último kilómetro pero revienta en los últimos metros y se queda fuera 1,2,3,4,5,6 séptimo Valgrin octavos novenos Vinengar noveno Valgrin no saca segundos con lo cual me parece a mí que Vinengar se lleva este Brexit Cup Zellini que gana ahí subiendo para el mayor amarillo Vinengar ganamos por segunda vez consecutiva el Brexit Cup de no ganarlo a ganarlo dos temporadas seguidas Vinengar se lleva también el mar del verde hace doblete que también hará triplete con el mayor de los jóvenes Pérez se lleva la montaña y Vinengar haciendo triplete eso viene bien para el equipo para la puntuación y vamos a ver ahí está noveno por un puesto no ha puntuado se vecito un punto la gana Hall el canadiense y ahí está séptimo Valgrin noveno Vinengar en la etapa Zellini el italiano que gana la etapa y Narva es segundo y ahí estamos Vinengar liderando el Brexit Cup con Valgrin como segundo y ese vecito como décimo con lo cual ahí ahora pilla puntos para el equipo el colombiano ese vecito y por equipos hemos quedado segundos a 1.45 con lo cual nada el séptimo Luke Vinson en la combatividad ahí está 6 puntitos de ese vecito que sigue liderando el de los ciclistas la clasificación de los ciclistas y nos ponemos primeros con esos 53 puntos que hemos conseguido al final el Brexit Cup 615 puntos pues hasta aquí ha sido el vídeo si os ha gustado darle a like y suscribiros chao chao